Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 10 de mayo del año 2024 y este es el episodio 867 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Hoy toca hablar de cifras, hoy toca hablar de economía del wrestling y hoy toca hablar de los trimestres financieros de WWE. Volvemos a la carga con las cifras, con los datos, con la actualidad y lo que eso supone para el mundo del wrestling, que muchas veces pasa por debajo del radar y me parece que es el primer síntoma para poder determinar hacia dónde va una empresa. Nunca jamás vamos a centrarnos en lo que pasa dentro del cuadrilátero para entender realmente hacia dónde va WWE ni por qué toma las decisiones que toma. Todas esas decisiones se toman siempre en base a lo que sucede con su stock dentro del New York Stock Exchange y lo que sucede con sus inversores, accionistas y sus partners. Y también os gusta hablar un poquito de esto en Último Hombre en Pie y justo salieron los resultados del primer trimestre financiero de WWE en el año 2024. Que no son de WWE, que son de TKO, es decir, WWE y UFC. Yo tenía la seria duda de si íbamos a tener en conjunto este reporte de datos o si lo íbamos a tener por separado. De momento lo tenemos por separado y me parece que es una buena noticia para poder entender hacia dónde va, como digo, WWE. La verdad es que los resultados nos dejan con varios datos interesantísimos. El primero para mí y el primordial ya no solo es que se ha convertido Prime en la bebida oficial de WWE, que nos ha puesto un logo tremendo en el centro del cuadrilátero y el dinero que eso supone, sobre todo a nivel, por supuesto, de publicidad y también a nivel de repercusión como tal, sino que es que había un limbo que no sabíamos cómo se iba a solventar dentro de WWE, que era el limbo de dónde narices se van a emitir los shows de WWE desde septiembre hasta enero. Porque el contrato con Netflix empieza en enero y el contrato con NBC se acaba en septiembre. Con lo cual ahí había un trimestre financiero que no teníamos ni idea de hacia dónde iba a ir y con quién iban a firmar, ya lo sabemos, van a firmar con NBCU, con lo cual NBC va a seguir emitiendo en USA Network Monday Night Raw, pero lo va a seguir emitiendo por mucho menos dinero del que yo pensaba. Al final, una media de un cuarto de derechos televisivos en WWE ahora mismo está a 66 millones de dólares y se lo venden por 25 millones de dólares, lo que me parece que es una ganga para NBC Universal y lo que me parece que es una muy mala gestión de WWE en ese sentido. Han entendido que era mejor perder esos cuarenta y pico millones de margen que perder el acuerdo con Netflix. Ya veremos qué acaba sucediendo con Netflix, porque Netflix puede ampliar unilateralmente el contrato de WWE de los 10 a los 20 años sin necesidad de negociar, simple y llanamente entendiendo que les funcionaría. Claro, eso puede ser un detrimento a la muy larga para WWE. Como digo, todo funciona y todo es fantástico, es maravilloso para la empresa y siguen batiendo récords y demás y sigue siendo todo increíble, pero quiero recordar que a medio plazo no es todo tan fácil, no es todo tan sencillo y no parece que todo vaya a ir de color de rosa. Van a tener que trabajárselo para que siga funcionando. Luego hay que destacar también que hablamos de pérdidas, 250 millones de pérdidas para TKO en el primer trimestre financiero del año 2024. Esto se debe simple y llanamente al acuerdo que firmaron extraoficial y extrajudicial sobre la política antimonopolio. Les habían operado, digamos, en varios litigios y al final se gastaron 335 millones de dólares para que la ley antimonopolio siguiese o no siguiese adelante, mejor dicho, y para poder defenderse los tribunales, con lo cual este es un dinero que pierden para ganarlo a posterior y esto es algo que era vital si querían cerrar básicamente la venta de WWE y unirla a UFC porque entendían algunos de esos estados que se podía considerar monopolio. No se ha considerado así al final, pero ha tenido un precio muy caro a pagar y luego, hablando de precios, a mí me parece súper interesante el... es que hay como un vacío, digamos, en estos resultados financieros, que de repente, ostras, pone que se han gastado 9 millones de dólares. Y digo, ostras, ¿de dónde salen esos 9 millones de dólares? Y dices, ostras, te paras a pensar, a hacer números, comparas y dices, esto tienen que ser las 96.558 acciones, alrededor de 9 millones, que le pagaron a Dwayne Larroca Johnson y que le pagaron justo el día de la noche 2 de Wrestlemania, le transfirieron esas casi 100.000 acciones de TKO porque, recuerden, que The Rock es miembro de la junta directiva de TKO, entró en enero y desde enero, precisamente, él formó parte de la programación de forma casi semanal y durante esos 4 meses su pago ha sido de 9 millones, que es una completa, total y absoluta barbaridad si tenemos en cuenta que los últimos registros que tenemos de contratos de WWE para los luchadores, Roman Reigns estaba cobrando alrededor de 5 millones al año y The Rock ha cobrado 9 millones en 4 meses. ¿Lo ha valido? Eso lo tendrán que ponderar ellos. Yo creo que a nivel usuario, evidentemente, que sí. Otra de las cuestiones también interesantes es que WWE ha generado más que UFC en este primer trimestre, a pesar de que UFC parece que es un poquito más grande, es más mainstream y tiene algo más de recorrido. Independientemente de eso, UFC tiene menos costes, con lo cual eso permite que el gap se amplíe y luego varias cuestiones interesantes al respecto de la WWE, sobre todo con respecto al tema de WrestleMania en Las Vegas, ya lo comentábamos ayer, pero al final ellos quieren ir a Las Vegas por incentivos monetarios, pero también por incentivos no monetarios. Estamos hablando de la generación de cosas interesantes en una ciudad que tiene muchas cosas interesantes ya de por sí, que puede atraer a mucha gente para que acaben viendo el show. Y luego otra cosa a destacar interesante al respecto precisamente de cómo se otorgan los Premium Live Events, que aquí, por mucho que diga Sami Zayn, no, es que tiene que ir WWE a Chile. Bueno, WWE irá a Chile, no si el público es increíble o no, es si el público responde a nivel monetario y especialmente si el Estado, si el país responde a nivel monetario, porque nos hemos enterado de que Elimination Chamber en Perth, Australia, le ha otorgado el mayor dinero que le han pagado nunca jamás a WWE por un Premium Live Event, excluyendo Arabia Saudí, para que lleven el show allí. Es decir, WWE no va de casualidad a Perth, Australia, a hacer un show. WWE va a Perth, Australia, porque Perth le paga una millonada para que ellos estén allí. Y lo mismo ha estado pasando con Las Vegas, lo mismo ha pasado con SummerSlam, lo mismo va a pasar con cada Premium Live Event que exista en WWE fuera de su territorio. Esto es así y así va a ser. Y luego otra de las grandes dudas que yo tenía es al respecto de la relación, cómo estaba la relación con Arabia Saudí, entendiendo que el que firmó esa relación con, vamos, sangre y uñas era Vince McMahon con todo el Estado Saudí y con toda la plana mayor, unido también a Mansour, que es el que permitió que después de todos los problemas, por ejemplo, con el famoso secuestro, si os acordáis del avión, que no salían hasta que no les pagasen el dinero del Estado de Arabia Saudí, que parecía que no habían recibido, justo después, no sé si era de un Crown Jewel o un Greater Royal Rumble, yo qué sé. Pues Mansour me dio por ahí también para que eso saliese hacia adelante. También parece que no va a haber problema en ese sentido y que Nick Khan también ha generado buenas relaciones con los mandatarios del Estado soberano de Arabia Saudí y eso entiendo yo que permitirá que continúen las alianzas en este sentido, que básicamente es más y más dinero. WWE va a seguir siendo internacional porque la pasta es ahí donde está, WWE va a seguir aportando patrocinios porque es ahí donde está la pasta, WWE va a seguir haciendo lo que está haciendo a día de hoy porque le está funcionando. Ya veremos en el segundo trimestre cuánto le va a costar si es que finalmente llegan a juicio para intentar que el caso de Jan El Gran no le salpique en demasía. Me da la sensación de que si llega a juicio y aunque no llega a juicio van a ser muchos millones los que va a depositar aquí Tique Yow para que todo el mundo o esté calladito o pues tengan la mayor defensa posible, con lo cual ahí también veremos ciertas pérdidas, ¿no? De un salto de mierda a otro salto de mierda y esto es así y UFC se ve arrastrada por ello y por ende WWE también. Aquí también se escenifica evidentemente la sinergia que hay con UFC y todo lo que ello implica. Van a ir al UFC Apex para Battleground, para ese show de NXT, vamos a tener posiblemente algún que otro luchador de UFC haciendo movimientos hacia WWE, ya veremos si eso sucede o no. Por ejemplo, Derrick Lewis dijo ayer que llevaba meses hablando con WWE, ya veremos, ya veremos qué pasa, ¿no? Pero se establece, se forma, se forja la sinergia y sobre todo las bases de esta empresa de Tique Yow que parece que va un poquito viento en popa siempre y cuando se siga creciendo de esta forma, de momento parece que así va y de momento parece que WWE está contenta con todo ello. 2025 va a ser un año bastante, bastante importante y veremos si hablamos de esto o de otra cosa con el bueno de Santiago Tomás. Y así que vamos allá, claro que sí, wrestling, vida, amor y farándula porque da para podcast. Señor Santiago Tomás, y de viernes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues la verdad es que muy bien, la verdad es que buena semana, semana divertida, así que contento. Hoy es viernes, hoy es un buen día. Que tú digas que el viernes es un buen día y que la semana ha ido bien, tiene que haber sido una semana de la hostia. Bueno, oye, hemos tenido cosas, quiero decirte, hemos tenido Eurovisión, que siempre es divertido, hemos tenido la conference con Don Mendilibas llegando a la final, hemos tenido cosas, hemos tenido cosas, no voy a quejarme. Pero Olimpiaco se ha llegado a la final de la conference. Sí, sí, ayer volvieron a ganar 2-0. Qué maravilla. Bueno, el partido es increíble. Para aquellos que no lo habéis visto, literalmente tienen posesión durante el 25% y 8 tiros, pues algo así. Pero han ganado, quiero decirte. Ya está. Es así, pero sí, es que esto es lo que hay. ¿De qué va? De meter la pelota en una red, ¿no? Pues ya está, tío, ya está. Hay que decir que como se nota quedan dos entrenadores españoles, ¿eh? No, ha salido de manera de decir, pues han ganado, ¿qué voy a decirte? En plan de no lo digo de, hemos tirado más, tal, pues nos han ganado. Es que, pues ya está. Es así. El año que vamos a intentar. Oye, lo de Mendilibar es de locos, ¿eh? Es una locura, tío. Es una locura. Quiero decirte, te echa la mitad de año, porque esa mitad de año llegas a un equipo que estaba muerto en Grecia, bueno, y les has plantado la primera final griega desde los 70, y que puede ser el primer título de un equipo griego en la historia, quiero decirte, es que es una locura. Hoy leí a quién era, que ha ganado la Copa Belga, el Saint-Gilboas, me parece que era, algo así. Sí, después de 110 años gana su primer título. Yo creo que no ha pasado en la vida eso. No, lo de México es muy loco. Porque el año pasado ganó la Liga, no me acuerdo quién fue, voy a mirarlo, pero ganó también la Liga, un equipo que llevaba 40 años sin ganarla. El equipo de Alderweirel. El equipo de Alderweirel ganó, que fue el que le ganó al Barça en la… Ah, perdón. El Royal Landwehr. El Royal Landwehr. Sí, sí, el Amberes, vamos. Claro, que es que… Quinto título en su historia, si miro cuándo fue el anterior… Te ríes. Y pico. Y dices, bueno amigos, pues no lo sé, ¿sabes? En plan, de a mí que me registren. Te va a mirar ya que analices, ya que estamos aquí. Sí, sí. El último título era en el 57. No está mal, no está mal. Fuera coña, pero es como si el Sunderland ganase la EFICAP. La última vez que la ganó fue en el 76, jugando en segunda. Bueno. Es lo mismo, ese espíritu. Por cierto, esa final está en YouTube, ¿vale? No miréis los 19 minutos de partido. ¿Por qué? Sí. El Sunderland… Había uno muy bueno del Leeds. Obviamente el Leeds era el equipo que había llegado a finales europeas. Bueno, hay uno, el mejor del Leeds, los primeros 10 minutos son de cada vez que toca el balón levantarle 3 metros del suelo. Pero si ningún tipo de… ¡Pah! A la tibia y mete con el Sunderland, se acabó el partido. No se juega, literalmente. El meme este de no se juega, amigos, no se juegan más en todo el partido. Espectacular. Es lo que tiene que ser, ¿eh? El fútbol de toda la vida, ¿eh? Al final, es lo que hay, es lo que hay. Si eres peor, eres peor. Punto. En la vida y en todo. Si eres peor, tienes que jugar tus cartas. Y no hay ningún tipo de vergüenza en ello. Sí, no puedes jugar como las grandes estrellas. Tú no te puedes acercar a la chica pensando que eres Brad Pitt, porque no lo eres, amigo. Tendrás que utilizar otras tácticas, la de la amistad, el poder de la simpatía, no sé, alguna bromilla, hacerte un juego de cartas, yo qué sé, algo. Sácate algo de la chistera. Básicamente. Pero es que al final, esto es lo de siempre. No es que este equipo de segunda juega mal, no es que juegue mal. Pero, coño, yo no voy a ir a Old Trafford a jugar al ataque. Voy a ir a ganar el partido, amigos. Pues esto es igual. Sí, sí, sí. Está claro, ¿no? Y a veces tienes que entender tu rol y a partir de ahí podrás ganar, ¿no? Filosofía de la vida, amigos. Esto es así. Sí, hay que jugar con tus cartas siempre, ¿no? No puedes jugar a más de lo que tienes, porque entonces es imposible. Oye, yo te quiero hacer la gran pregunta que todo el mundo está esperando hoy. ¿Tú crees que Eurovisión es la WWW de la música? Uf, no porque no está tan predeterminada. ¿Seguro? Es un poco el espíritu, ¿eh? Es el espíritu. Literalmente es el espíritu. Hay que decir, yo reconozco que hay gente que se lo toma en serio y respeto absolutamente a la gente que se toma en serio Eurovisión porque, oye, mola. Yo me lo tomo por las risas. Entonces yo disfruto todos los años muchísimo, no voy a negarlo. Entonces este año me parece divertidísimo, no voy a negarlo. Yo voy a ir con confianza. Siempre voy con Irlanda. Han pasado por primera vez en 8 años, creo que son 7 años, 6 años, algo así a la final. Se celebra en el obelisco. Hay un 1% de opciones de ganar. Bueno, el meme de Neymar. 1% de posibilidad, 99% de fe. Yo elijo creer, amigo. Son favoritos, ¿no? Son uno de los favoritos. Irlanda. Creo que los favoritos era Croacia. Como está todo el mundo súper arriba. Suiza. Y luego, no me voy a meter aquí porque es un tema político espinoso, pero se supone que Israel también va a conseguir bastantes votos. Entonces está entre esos tres. Y luego Irlanda. Siempre nos ha gustado hacer la diversión en Irlanda. Esto no sé si la gente lo sabe, pero esto no es coña. Irlanda tiene la maravillosa historia de hemos ganado dos años seguidos Eurovisión, no queremos ganar Eurovisión un tercer año porque esto es caro de cojones. Vamos a hacer una canción que no gana ni de coña. Efectivamente, Irlanda volvió a ganar Eurovisión y tuvo que volver a hacer el puto festival. Entonces han llevado solo mierda. En plan de me niego a llevar nada serio. Y este año anterior movida porque dejémoslo en que la preselección irlandesa era un poco va a ir esta boy band que nos gusta mucho, que patrocinamos, tal. Ha salido esta persona que canta esto. No le gusta a nadie del jurado. Ya, pero es que es por televoto. Jodisteis. Lo va a hacer de puta madre. Así que yo he encantado. Sí, sí. Para todo aquel que no la haya escuchado, es una canción muy diferente, muy diferente. Y la ha puesto en la escena muy distinta. Yo creo que pueden triunfar ahí. No, te decían lo de Eurovisión y WWE porque, macho, bueno, no WWE, sino Racing en general, tío. Es performance. Aquí da igual si cantas mal o bien, porque España está la gente bastante on fire también con España. Y la señora no sabe ni dar una nota, que me parece perfecto. Aquí va de tengo el mejor vestido, tengo la mejor puesta en escena, la gente me sigue, la gente canta mi canción, soy un éxito. Y ya está. Y esto es lo que es. Esto es el wrestling. Va de pasarlo bien. Eurovisión va de pasarlo bien. Sí, el wrestling es muy difícilmente analizable. A veces lo intentamos, yo creo que muchas veces sin éxito, pero es difícilmente analizable. Con Eurovisión me pasa lo mismo. Me parece nada más divertido del wrestling que la peña que se ofende mucho con cuál es tu combate favorito del año. Se ofende mazo. Pero ¿cómo puedes decir que es este? Yo creo que se me ha gustado, quiero decirte, no lo sé. No voy a decir que el Ophelia y Danielson es una mierda, pero a lo mejor no es mi combate favorito del año. Puede pasar, amigos. Pero la verdad es que me gusta eso del wrestling. Quiero decir, sí, hay, por así decirlo, verdades inmutables, entre comillas, en plan de, pues, esto es bueno, o esto es malo, o esto es aburrido. Pero nadie te puede decir, no te puede... Bueno, sí, pueden decírtelo, pero no tiene sentido. No te puede gustar eso. Pero, vale, pero me gusta. Lo siento. Chao. Que también es una de las grandes cosas que tiene esta Eurovisión, por ejemplo, ¿no? Que es vía televoto. Que si tuviésemos que votar nosotros los mejores combates del año, verías tú la disparidad de opiniones, cabrón. Bueno, y no solo la disparidad de las peleas. No, porque no sé quién ha votado. Bueno, he visto que en Twitter ha pasado esto, ¿no? Me han dicho esta semana. No me he metido en Twitter mucho esta semana, pero que ha pasado lo de no, porque tú dices esto, porque te pago de mierda, no sé qué. Digo, no quiero decir que tampoco... Tampoco me pagarían lo suficiente. A mí, para que no de mi opinión, me tendrían que pagar de esto de unos 10 millones al año. Si alguien menos quiere pagar, por cierto, Tony Khan, llamadme, ¿vale? 10 millones al año, os digo lo que queráis. Pero si no, es que tampoco me salga de pobre, ¿no? Y por uno, ¿eh? Que yo me rebajo, yo rebajo el caché. Por un millón de euros, yo doy mi opinión al servicio de la gente. No pasa nada. Por otro no te digo lo malo. En plan, es que me da pereza, ¿eh? Claro, si tengo que decir que todo es bueno, me da pereza. No digo lo malo. En plan, por un millón, yo ahí ya oculto cosas. Pero es que no me jodas, tío. Me hizo gracia. También te digo que me ha hecho gracia lo de Backlash, ¿eh? ¿Al qué? Me ha hecho gracia todo. En general, quiero decir, el evento me ha hecho mucha gracia. Lo reconozco. En buen sentido de la palabra gracia, pero me ha hecho mucha gracia. Y en general, de repente, oye, ¿este no es un youtuber que está en primera fea? Sí. Coño, me acaba de aparecer en puta primera fea. Y es como, ya. Me ha hecho gracia todo el compendio que se ha montado con Backlash, la verdad. Lo de Backlash es tremendo, ¿no? La verdad. Público francés doy la mano. Mira que el ejeito normalmente. Público francés doy la mano, macho. Qué divertidísimo. No, fue genial. Pero sí que es verdad, tío, que... Ostras, se ha generado mucho debate con respecto a lo que pasó en Backlash en general, ¿eh? Nosotros lo hablábamos fuera de micro, o sea, hace un momento. Tío, la última pregunta de nuestro compañero Lucas, que francés, freelancer, que habla sobre Drew Gulak, sobre Ronda Rousey, los casos de abusos y demás. Ostras, ha traído mucha cola esa pregunta. Pero no entiendo por qué. Quiero decir, es lo que siempre pone... Ay, el chico está en Twitter que me cae también, coño. Que no me va a salir el nombre ahora. El que suele traducirlas esto de Meltzer. Que suele ponerlas en público. El que no sale el nombre. No lo sé. Bueno, Trevor Dame, coño. Trevor Dame. Trevor Dame siempre lo dice. Yo estoy muy de acuerdo. Si tú vas a una rueda de prensa, haz lo que te salga de las pelotas. En plan de, no voy a ser yo quien te diga. ¿Tienes que preguntar esto o no? Haz lo que te salga de las pelotas, ¿vale? Pero nadie, cuando digo nadie, digo nadie, le puede echar la peta a alguien... Por preguntar. Por preguntar lo que tiene que preguntar. Claro. No, es que es un show en Francia. Tienes que preguntar qué les parece que han venido a Francia. No, coño. Quiero decir, esa pregunta sabemos todos cómo van a responder. Estamos encantados. Francia es un país maravilloso, tal. Ha pasado esto que es una noticia y que es una noticia que afecta a la empresa. Pregúntala, coño. Y luego hay gente que no la pregunta. No voy a entrar en la gente que no pregunta. A mí me parece mal, pero no voy a entrar ahí porque cada uno toma sus decisiones editoriales. Pero no podemos culpar el que la pregunte. Como joder, no sé si te acuerdas con Tony Khan la última vez que alguien hizo dos preguntas seguidas del tema de Pan. Y era como, no, qué vergüenza que le pregunten. Y es, no, es que es noticiable, coño. Es que es lo que tienes que hacer. Y si lo de Pan, que es algo de televisión, entre comillas, pero cuestión contractual, es importante. Algo que afecta directamente a una mujer, a un posible sistema de acoso. Que además lo de Gulag ha salido que el despido, bueno, despido, la no renovación técnicamente, es por movidas en backstage bastante feas de bullying y demás. Coño, claro que tienes que preguntar. Es que es lo mínimo. A mí él, no es que te pregunte, esto es una vergüenza, no se merece a gritación. Chico, yo lo siento, para mí me da mucho coraje que ahora las ruedas de prensa se hayan convertido. Bueno, lo que hablábamos de WrestleMania, acuérdate, con lo de The Rock. Que las ruedas de prensa se han convertido. No es que es parte del producto. No, perdona. Cuando Tony Khan hace los scrums y cuando se hace Triple H, es prensa quien tiene que preguntar. No que le presten, ay, ¿cómo va esta historia? No, por Dios santo. Es que WWE hace las ruedas de prensa y se presta a ellos, sino que no hagan preguntas, ¿no? Sino que nadie haga preguntas y todo va a ser maravilloso. Yo creo que Triple H, particularmente, tiene serios problemas intentando defender el fuerte. No, no le sale bien, porque creo que nunca le han puesto las cosas difíciles en los medios. Porque ha dado la sensación de que nunca se le podía preguntar a los luchadores y a los jefes. Y Triple H, las dos veces que ha tenido una pregunta de patata caliente en las manos, la ha respondido fatal, ¿no? Y encima acabó metiéndose con Fightful y con BDW Insider. Le han regalado un queso a Sean Rossup. Es surrealista, tío. Eso es increíble, tío. Porque eso es cuando te calientas y dices, ya esto es una mierda. Y de repente alguien te dice, pero si no te han dicho nada. Y de repente alguien te dice, pero si no te han dicho nada. Perdón. Lo de Sean Rossup, quiero decir que Triple H pueda tener beef con Meltzer, que me parece ridículo. Todavía tiene cierto sentido histórico. Al final Meltzer nunca le ha gustado a Triple H. Lo cual me apunto a Meltzer. Y quiero decir, ahí estoy a favor 100% de Dave. Nunca le ha gustado como luchador y demás. Entonces, que tengas cierto beef. Pero con Sean Rossup es como... Si Sean Rossup no puede hacer una cobertura más aséptica de WWE. Porque es que es súper neutro. Pero a veces tiende a ser un poco más fan que otros. Sí, pero es súper neutro. No suelo decir cosas malas. Si no es... Oiga, es que esto ha pasado. En plan de... Ha publicito lo de Big Mac Mahon. ¿Qué coño hacemos? Claro, es que está ocurriendo. Es que es noticia. No se puede hacer otra cosa. Yo sentí en la rueda de prensa, sinceramente, que había cierto miedo. Por varias personas. Que había cierto miedo a preguntar. Pero porque yo creo que muchos no son periodistas. O que muchos no han estado en esa tesitura. O sea, yo decía constantemente, digo, si tengo la posibilidad de preguntar, quiero preguntar por España. Y quiero preguntar por Vince McMahon, en el caso de Jan El Grant. Y todo el mundo al que le preguntaba opinión, fuese español o no, me decían. No, hombre, ¿cómo vas a preguntar eso? Porque claro, es algo difícil. A mí me parece surrealista, la verdad. Hay una mentira aquí. Es que tú has dicho periodismo de wrestling. Es que no hay periodismo de wrestling. Lo siento mucho. Es que ese es el motivo. Quiero decir, tú haces un podcast diario donde analizamos cosas. Básicamente, en los que venimos analizamos cosas. Y hablamos de temas polémicos. Sí. Pero ninguno vive de periodista. No, claro. Es decir, por este trabajo, por otra cosa quizás sí. Pero por este en concreto, no. Bueno, todos los medios españoles funcionan igual. Quiero decir, no hay nadie que esté empleado como tal, que tenga un contrato fijo que viva de esto. Vale, todos son amateurs. Por mucho que tengas carrera de periodismo eres amateur porque no vives de esto, no eres profesional. Coño, pues mucha gente sabe que si haces esa pregunta no te envían acreditación para la siguiente. Pero no es verdad. Que si no te envían acreditación, pierdes 100.000 visitas, 125.000 visitas. Ya, pero es que no es verdad. O sea, no es verdad. WW no se fija. Yo creo que a Lucas, al que hizo la pregunta, independientemente de que hubo un miembro de prensa que le dijo que qué pregunta más estúpida, que eso yo lo escuché. Eso yo lo escuché. Pero Alex, pero quiero decir, no creo que lo haga, no te va a dar acreditación porque tal, pero es el, te comes una respuesta muy fea de alguien de WW, muy fea, y luego es tal que todo el mundo te mira mal. Quiero decir, que es que es tan injusto como eso, pero como todo el mundo no es profesional, aquí el primero que levanta la liebre es, ah, mírale qué poco apoya al wrestling en Europa, es que va en contra de, no, amigos, es que es lo que hay que preguntar, pero eso es la trampa de siempre, es la trampa de, como todos somos amigos y nadie vive de esto, todos tal. Y sí que pierdes visitas en el sentido de, tú has hecho las entrevistas a los luchadores y demás, que te han dado X visitas, vale. Si no las haces tendrías otro contenido que seguramente no tuviera tantas visitas, pero tendría. Pero yo que sé, voy a poner nombres que no se me ofendan, porque no va a contar, pero yo que sé. Es pena como Fallback, es pena como Rollso, que hace también blogs, que hace estas cosas. Si tú le quitas, que la gente lo pone en W, me da igual, All Elite, cuando venga All Out a Londres, es lo mismo. Si tú le quitas ese contenido, es una forma de perder monetización. Y es súper injusto, obviamente, súper injusto el sistema, porque es que el sistema impulsa a hacer el contenido más blanco posible, más neutro posible, por el mero hecho de no te metas en mierdas que te puedan perjudicar. Perjudicar a, que no digo que ellos lo hagan, que conste en acta, ellos tampoco se meten en polémicas en general, pero me refiero. Pero que es que YouTube, Twitch, en general, te incita a dos cosas. Una, ser el contenido más blanco, neutro, respetuoso, amigo de los niños posible. O ser un absoluto gilipollas que apoyas una empresa, diga que es la hostia, y te bases tu fama en ser el imbécil de esa empresa, al cual le ve gente porque es ultra hooligan de esa empresa, y le ven los haters porque es el imbécil del cual me va a reír. Véase, por ejemplo, el caso de Sasser en los videojuegos, véase casos en YouTube España, pues de otro índole. Es esa clase de persona que, o contenido súper neutro, o contenido radical de parte. Yo igualmente quiero dejar claro que tengo la sensación de que WWE no mira en absoluto el contenido que haces tú, simplemente el alcance que tú tienes. Por eso, por eso, quiero decir que conste en acta que si WWE, antes de darme un pase de prensa, hubiese visto, continúa la polémica Vince McMahon, Vince McMahon contra Jan el Gran, el caso. Y es que hay otra cosa, hay otra cosa que es, no, porque WWE, ole Lido, mira, sí, 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 WWE tiene a 15 personas hablando español, escuchando todos los días, su último hombre en pie de, cuidado, yo creo que Tomás sí ha dicho algo en contra de Cuba, a mí esto no me gusta, a mí esto me parece muy preocupante, no vamos a apoyar, no, venga, ya. Ah, es absurdo. Por eso, a mí me da la sensación de que la gente tiene miedo. No sé de qué, pero la gente tiene miedo. Coño, porque es lógico tener miedo, quiero decir, estoy de acuerdo contigo en que no lo hacen, porque no lo hacen. No. Pero, ¿te da pánico? Porque es una puta multinacional, es así, es decir, WWE tiene suficiente dinero como para que el abogado que acaba de entrar en la empresa gane más que todos nosotros juntos, entonces tú dices, ¿quiero ir yo a jugar ahí? No, me cago, no hago nada y ya está. A ver, es que esto es lo de siempre, ¿es una opinión con la que estoy de acuerdo? No, estoy diametralmente en contra, y bueno, aquí lo veis los viernes, quiero decir, también da igual quien sea, me cago en su familia si es necesario, pero, es una posición coherente, y es una mierda, pero sí, es como, yo que sé, es que es difícil de comparar, pero cuando tú estás trabajando por una empresa, tú no hablas de esa empresa. Quiero decir, yo que sé, Tony Schiavone, Tony Schiavone está en Ole Elite, Tony Schiavone me encanta hablando de wrestling, y ojalá tuviera un podcast hablando de wrestling. Sí, pero está contratado Tony Schiavone con Ole Elite. Vas a pedir que, porque sé que trabaja para Ole Elite, pues esto es lo mismo, no solo que no trabajas para Ole Elite, pero trabajas, por así decirlo, en aras de no molestar a nadie que te pueda afectar, lo cual va en contra, diametralmente además del periodismo, no es periodismo, es comunicación. Respetable, pero es comunicación o periodismo, es lo que hay. Entonces, tú tienes ruedas de prensa, de comunicación. El otro día, Juan Sanguino, que es un periodista de aquí, del país de cultura, decía en una entrevista que él sabía de que muchos de los guionistas que firmaban como creado por una serie, por ejemplo, no habían hecho absolutamente nada con esa serie. Ni la habían creado ellos, ni habían hecho el guión, ni habían hecho pruebas de sonido, ni habían estado allí, ni la habían dirigido, ni nada. Y que él no iba a alzar la voz de quienes eran, porque si no, el pan de cada día suyo se iba al traste. Entonces, él no es periodista, él puede ser otra cosa, él puede ser un divulgador, él puede ser un vocero, él puede ser un altavoz, pero no va a ser jamás periodista, porque si no se cuestiona esas cosas, o tiene miedo de perder la conexión con la mano que le da de comer, a mí me parece bastante grave, la verdad. La trampa del periodismo, quiero decir, a todo el mundo, todo el mundo le excita y le pone súper cachondo, un periodismo que es el cuarto poder, que es que de verdad se enfrenta a los poderosos, independientes, orgullosos, quién paga los medios de comunicación. Ya está, quiero decir, y esto yo lo digo muy honestamente, pues siempre es la culpa del periodista como tal. Si alguien, bueno, si alguien no, si la gente estuviera dispuesta a pagar periodismo de verdad, no periodismo que le gusta porque dice lo que a él le gusta oír, ya sea político, ya sea deportivo, ya sea en el caso del wrestling, puede existir un periodismo independiente. Quiero decir, si yo tengo un periodista que sabe que saque lo que saque, la gente va a leerlo, va a tener esa credibilidad y tal, yo no tengo por qué preocuparme de no molestar a nadie. Si de repente resulta que el 95% de medios de comunicación dependen de subvenciones, dependen de patreons que normalmente están súper focalizados y segmentados en una parte de la población que apoya tal, que apoya cual, con perdón iba a poner dos ejemplos políticos. Yo no voy a entrar en el confidencial para leer un caso de corrupción del PP, porque sé perfectamente que el confidencial o diario, etcétera, etcétera, reciben mucho dinero de subvenciones de Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, y no van a sacarlo. Y si voy al diario, no voy a buscar noticias que vayan, pueden sacar alguna, pero que vayan muy en contra de la línea Sumar-Madrid-Podemos. Porque ahí no es que sea dinero institucional, pero tú sabes quién te está pagando. Quiero decir, coño, esto es como todo, Alex, tú tienes un Discord con tus suscriptores, tú sabes quién te está pagando. En este caso, evidentemente, da lo mismo porque la gente que paga por tu canal en general es que le gusta el wrestling, no es que sea fan de una empresa a otra. Pero tú imagínate que fuésemos 3.000 suscriptores. No estamos ni cerca, 3.000 suscriptores. ¿Vale? 3.000 suscriptores. Y 2.500 fueran ultras, absolutos, absolutos, y tú vieras de esto. Ah, pues llega un punto donde de repente dices, pues si a lo mejor a 1.500 no le gusta el programa del viernes... Pero si es que entonces yo creo que no llegarían a suscribirse. Porque claro, al final esto es algo independiente. Yo creo que no llegarían a suscribirse de primeras. Y esto a mí me hace mucha gracia porque es algo que hace la gente que a mí me pone negro además porque lo he visto mucho. ¿Qué es? No, yo sigo este medio porque es imparcial o porque es tal. Vale, lo sigues. Te suscribes. Y una vez te suscribes, empiezas a quejarte de no, este es un cabrón porque no dice lo que yo, no... Y es en plan de vale, si lo han contratado después, puedo comprar barco. Esta peña estaba de antes. Claro. Es decir, le comías el culo cuando no sentías que tenías ese poder. Y esto es muy injusto por parte de la gente, pero la gente, la sociedad actual, cuando sabe que el sueldo de alguien depende de él, se convierte en una capulla integral. Y pasa con el periodismo y es irrelevante, con perdón, pero es irrelevante porque al periodista no le ves. Quiere decir, está en su puta casa. Pero yo no sé, y esto a mí es una deriva bastante esto. Para mí me pone súper negro y es una de las cosas que más odio de la gente. Y hay gente con la cual no hablo por esto exclusivamente. A mí no hay nada que me joda más que alguien que va a un bar y se cree que... Bueno, se cree no. Es cierto. El sueldo del caballero depende de él, en parte. Pero que se va con esas ínfulas. Hay mucha gente así y es como... Vete a la mierda. Es decir, si tú de verdad crees que es que estás por encima de alguien... Que trabajan para ti todos. Exacto. Vete a la mierda. Es así. Vete a la mierda. Ahí estoy muy de acuerdo. Te voy a preguntar por lo que he comentado en la entradilla, por cerrar, ¿no? Pero... No sé cuál no iba a hablar, así que es lo que voy a hacer. No, pero sí, pregunta. No, no. Yo sé. Tengo un WhatsApp. Lo puedo enseñar. En el que me has dicho que tú no ibas a hablar absolutamente nada de ese tema. Pero como es mi podcast, voy a preguntarte por ese tema y vas a tener que contestar. Cosas que no quiero. Esto es vergonzoso. Censura. No. Fuera coña. Sí. Pregunta. Pregunta que tengo ganas. No, no, no. Han salido los resultados del primer trimestre financiero de TKO con WWE dentro y yo creo que hemos sacado bastantes cosas en claro. La primera es que le han pagado una morterada a The Rock. La segunda es que le han liado con los... para mí con los derechos televisivos por lo menos en el último trimestre del 24 porque van a estar en NBC y pocos millones para lo que debería ser hasta que lleguen a Netflix y luego que Arabia Saudí sigue viento en popa a toda marcha y a toda vela porque tenía yo la duda, ¿no? De que si Vince McMahon no estaba quizá esa relación poco se rompía. Finalmente no, que parece que ni Khan aprendió del líder supremo en su día. A ver, por partes. Primero, lo de NBC yo creo que no es tanto liada como todavía tiene el remanente de contrato, no puedes hacer el exchange. Pero su contrato terminaba, terminaba en septiembre y no firma con Netflix hasta enero. Entonces ahí tienes un montante de dinero que es menos del que te tendrían que haber ofrecido. Luego está el tema de las pérdidas, que tienen pérdidas, que la gente esto... ¿Pero habéis dicho con él tiene pérdidas y es un marrón? Sí, el tema contigo que yo es que tiene pérdidas por algo que a mí, yo de verdad que no entiendo. Es decir, aquí sí que yo reconozco, sé que hay expertos financieros que explican esto. Yo no me hago a la idea, ¿vale? Prácticamente todas las multinacionales que han presentado resultados del espectáculo, videojuegos y tal, han presentado pérdidas. Afirmando que van a ganar aún más y invirtiendo aún más la gente ahí, ¿vale? Es algo que no entiendo, pero es como si fuera a fondo perdido. Y en el caso de WWE es a fondo perdido por... TKO, porque no es WWE, porque hay una serie de pagos que han tenido que hacer en este primer trimestre que les pone en deuda, pero que técnicamente no tendrán que hacer en el segundo, que les dará más dinero que... Vale, pero es como Netflix. Netflix juega pérdidas, Amazon juega pérdidas. No lo llego a entender. Quiero decir, funciona. Porque funciona. Ahí es una burbuja. Y me quería preguntar hace un par de semanas, que me pasaste la gráfica además, lo de ahora tienen más dinero business to business que de fans, por así decirlo, direct revenue. ¿Es que está pasando en todas las empresas? De ahí me cuesta entenderlo. Quiero decir, no me cuesta entenderlo. Si ha subido el pool que tienes económico por venta de derechos, ha vendido también los patros, los patrocinadores han aumentado y hay una inflación en eso. Pero si nos basamos en cómo ha funcionado siempre un modelo de negocio, el dinero todo lo da la gente, es lo que lo hace sostenible y los patros son un poco los que hacen que la rueda sea más grande. Pero desde la pandemia es como que los patrocinadores y las teles pagan muchísimo más de lo que incluso generan, pagan muchísimo más, se basa el negocio en eso y la gente es un poco como lo otro. Que pasa también en el fútbol, por ejemplo, está pasando en la liga, lo cual nos está llevando a problemas económicos graves, pero es como joder, no tiene sentido desde un punto de vista lógico. Lo lógico es, yo pago un producto, yo soy técnicamente el que financio el producto. Ahora es como, no, tú pagas el producto, pues si no pagas me da igual porque me estás financiando a otro. Sí, exacto. Hostia, es que es raro de cojones, pero es como está funcionando el mundo, a mí me cuesta mucho entenderlo. Sí, y además las pérdidas son también por la pasta que tuvieron que poner para todo aquello del antimonopolio, ¿no? Que eso es de locos también, ¿eh? Que no nos sancionen por antimonopolio. Sí. ¿Habéis tenido que ver algo? No. Me hace sentir gilipollas, de verdad, te lo juro, yo cuando salen de esta ley me hacen sentir imbécil porque es como... No sabemos de nada. No, no tenemos ni idea. Sí, sí, sí. Porque es que es una ley antimonopolio que es clara porque tal, vale, porque el sector del espectáculo tal, no sé cuánto, yo dije, no va a encajar porque van a meterlo como tal, lo meten como tal. Pagan, porque pagan, para financiar prácticamente que esa siga existiendo, pero claro, a mí que alguien me explica, alguien que sea más listo que yo, ¿cómo es posible que en un sistema supuestamente legal soy yo quien pago para que me investiguen a mí? Claro. Hombre, pues creo que no me van a investigar. Y alguien dirá, no, porque TKO es mala y es como, ya, pero es que cuando llegue otra empresa hará exactamente lo mismo y no pasará nada y es como, no puede ser que se financie en base a la gente a la que tienes que investigar. Como si aquí en los casos de corrupción pusiera la pasta el máximo corrupto del país, tú dices, bueno, pues ¿qué va a denunciar? ¿Qué va a hacer? Bueno, pues un abrazo, ve bien a casa, avísame con esto. Y lo de Arabia es igual. Yo lo de Arabia, te lo juro que, yo qué sé. Quiero decir, sí, gastan muchísimo, tienen muchísimo dinero y pueden gastar muchísimo dinero. Pero es que tú decías lo de Binge y es como, no da igual porque hemos visto estos cambios, quiero decir, en la Fórmula 1 entran con Bernie Eccleston, entre los americanos y se la trae al Pairo, siguen gastando pasta sin problema. W, Vince McMahon, se pide a Vince, da igual. Golf, en golf era como, no, porque queremos hacer una liga alternativa. Vale. La liga alternativa. Y compran el golf. Se cagan y se juntan con nosotros y los árabes siguen poniendo la misma pasta en plan de, pero no hubiese sido una liga independiente, pero nos juntamos con esto y seguimos poniendo dinero. Con el boxeo igual, con el boxeo tiene un par de promotores que son, sobre todo el de Fury, sobre todo el de Wilder, que son como los mandamases, mandamases me refiero, que llevan contratos sin ningún problema, pero si te plantean cualquier otro y dicen, pues te pago tus 800.000 pavos y yo aquí tranquilo, relajado. Y lo siento, pero es enfermizo, porque me cuesta mucho entender que dinero público se gasta en estas cosas. Pero, vale, por retorno de inversión, por tal, por cual. Lo hace Londres, por ejemplo, que están diciendo hacer algo un WrestleMania. Vale, quiero decir, puedo llegar a entenderlo, sabes que tienes los fans, sabes que tienen tal, sabes que tienes cual. El retorno para la ciudad es lo que vas a pagar. Es muy debatible y no se puede medir. Es como uno de los Juegos Olímpicos. Que cada uno se tome la decisión como quiera, a mí me cuesta verlo, pero vale. Pero, ¿qué afición tiene Arabia Saudí? ¿Quién va a ir a Arabia Saudí a un WrestleMania? Nadie. Es que no va a ir nadie de fuera de Arabia, de fuera de tal. Da igual porque lo pagan a fondo perdido y no pasa nada. Es como, joder, para mí es muy difícil entenderlo porque es, estamos financiando algo a fondo perdido y nos da igual. No es un WWW que es Ted Turner financia esto a fondo perdido, se viene al de que está a fondo perdido, confiando en algún momento ganar. O Tony Khan, que es, esto va a fondo perdido, entre muchas comillas, pero va a fondo perdido en los primeros años porque voy a perder por cojones y voy a empezar a ganar. Y tú dices, vale, hay una apuesta donde tú pierdes para luego ganar. Tienes que tener pasta para ello, pero vale. Pero esta pasta de financiación, de, no sé cómo llamarlo, patrocinio, hacer eventos allí, etcétera, etcétera, es pasta que tú estás gastando de forma voluntaria a pérdidas bajo el pretexto de que ayuda a mejorar la imagen de tu país. Pues honestamente, no sé tú, pero a mí Arabia Saudí me sigue pareciendo la misma mierda antes y después, de que hagan eventos de lucha y de boxeo allí. Sí, a ti y a mí, pero se está convirtiendo en una de las sedes centrales del deporte a nivel mundial y creo que eso es una percepción que no teníamos antes. Y a mí, yo no voy a ir a Arabia Saudí a verlo. Sí, es decir, tienes toda razón del mundo en Arabia Saudí se está convirtiendo en sede mundial porque tenemos Fórmula 1, tenemos boxeo, tenemos wrestling, tenemos la Supercopa de España, la Supercopa y te las ha ido por todo el mundo, pero tú dices, vale. Pero normalmente cuando tú haces una sede de eso, es porque quieres que la gente vaya. Al Arab Saudí no ha aumentado prácticamente su número de turistas. Yo, ¿sabéis que soy ultra fan del fútbol escocés, del fútbol inglés, del fútbol español? Yo no pienso ir a Arabia si se juega allí una final de Champions. Yo no pienso, es decir, se juega, ahora ya no soy socio de la Leti, pero cuando soy socio de la Leti, si la Leti juega en Manchester, o en Liverpool, o en Colonia, o incluso, yo qué sé, en Atenas, o en Estambul, que están muy lejos, o Astana, me planteo ir. Incluso Astana me planteo ir. Ese viaje sería la verdad, hostia, pero me planteo, no, porque es una tal, porque es una cual. A mí me dicen, no, es que se va a jugar la final de la Champions en Riyad. Mucho ánimo. Yo ahí no pinto nada. Que sí, que iría la gente a la final porque obviamente es tu equipo y vas. Sí, pero no se van a quedar ahí, no van a hacer más, y los precios son prohibitivos. Es un poco como lo de Las Vegas en Estados Unidos, pero llevado a la máxima expresión que es, es que ni siquiera es un sitio como Las Vegas que tú dices, vas por el deporte, te quedas por la fiesta. Es que es un, vas por el deporte y qué. Quiero decir, homosexuales, no. Mujeres solteras, no. Hombres solteros, eh, eh, cuidado a la catena, que no. Claro, no es un sitio donde tú vayas a ir de vacaciones a, me vas a pasar de puta madre. Me voy a un sitio donde si soy gay no puedo estar, si soy transexual no puedo estar, si soy lesbianas no puedo estar, si soy bisexual no puedo estar, si soy mujer y voy sola, eh, cuidado con eso. No sé, macho. Pero lo siguen pagando. Y claro, mientras que paguen aquí, tú sabes cómo es esto. Tú, escúchame. Eso te iba a decir, WWE, pues bueno, pues sí, trae, trae, yo te llevo dos shows al año, trae la pasta y luego ya vamos viendo. Ahora, que lleven Royal Rumble, que lleven WrestleMania, me parecería un error flagrante, especialmente a WrestleMania, claro está, pero vamos. Rumble ya han hecho de grites Royal Rumble, para colársela ahí, en plan de, eh, dos colegas, tal. Y WrestleMania lleva lo bien posible. Es decir, veo muy difícil que venga a Europa, pero puede pasar, veo imposible que venga a Europa. Y veo posible que venga a Europa por lo de siempre, por lo que ha pasado en Francia, por lo que ha pasado en Alemania, por lo que va a pasar en Olau, es Olau, es Olau, es Olau, es Olin, Olin, Olin. En Londres van a llenar, va a ser 60.000, 20.000, 10.000, 15.000 personas, van a dar absolutamente todo, y que tú sabes que ese retorno sí lo tienes. Sí. La putada de que en Estados Unidos es un horario malo, bla, 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 bla. No, la de Saudi, no. Nada, hasta el público muerto. No, pero bueno. Pueden pelear mujeres. Es decir, sí, sí pueden pelear tal. No pueden pelear mujeres como pelear en el resto del mundo. Ya. Es un horror. Sí, y veremos qué pasa en 2027, que es cuando se termina ese contrato, parece que lo han extendido, y no sé si llegará o no. Sí, todos contentos. Sí, 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 está claro. Así que nada, oye, Santiago, un placer, tío, como siempre. Les recuerdo a la gente, ahora sí, que te pueden seguir en arrobatomasisantiago, que te pueden seguir en Hot Tag, ese canal de YouTube con lo mejor y peor del wrestling. Y sobre todo, tío, que pases una muy buena semana. Igualmente, pases una gran semana, Alex. Anoche tuvimos Impact Wrestling, a destacar ese first class con AJ Francis y Rick Swann, que sigue, me parece, creciendo. Tenemos también a los Rascals venciendo, a Jonathan Gressam teniendo victorias, y recordemos que parece ser que Josh Alexander va a estar fuera un tiempo porque se ha lesionado. Esperemos que no se tenga que saltar demasiadas grabaciones de Impact Wrestling, que pueda estar aquí para todos nosotros, porque para mí es el gran luchador de Impact, con permiso siempre de Mike Bailey y con permiso también de Jordan Grace y Masha Slomovich. También continúa por ahí Matt Hardy, que también tiene con Ryan Nemez un apoyo, y tienen ahí a The System metidos en vereda. Veremos qué pasa también con Impact. La verdad es que están siendo días bastante, bastante locos también para ellos. Por supuesto, también destacar que vamos a tener este fin de semana SmackDown y que vamos a continuar con el torneo King y Queen of the Ring. Vamos a tener un AJ Styles contra Randy Orton, que pinta que alucinas. Un Angelo Dawkins después de la lesión de Bobby Lashley contra Tamatonga. Tendremos a Bianca Belair contra Candice Red, Jade Cargill contra Piper Niven y Naomi contra Naya Jax. Tengo mucha curiosidad por ver ese Naomi y Naya Jax, a ver qué deciden. Y tengo ganas también de ver si llegarán a encontrarse Bianca Belair y Jade Cargill en este torneo, o si finalmente no será así. Me sorprende que siendo campeonas por parejas las metan aquí a nivel individual, pero bueno, le echaremos un vistazo como siempre a los shows y estaremos atentos a lo que pasa también alrededor del mundo. Como siempre, ahora me voy a contestar vuestras preguntas, pero antes os recuerdo que mañana hay un podcast bastante, bastante especial para mecenas porque voy a publicar todas las entrevistas, evidentemente, que vais a tener de luchadores. En exclusiva hemos estado hablando con luchadores, con AJ Styles, con Bayley, con Grayson Waller y con Austin Theory. Yo os voy a dejar mis impresiones, una especie como de blog audio, iba a decir visual, ¿no? Pero no audio, solo de audio, básicamente, para mecenas, en el que vais a poder ver realmente cómo ha sido mi experiencia, cómo han sido esas entrevistas y qué sentido yo al realizarlas. Serán en inglés, evidentemente. Yo pondré comentarios al principio y al final de las entrevistas para que vosotros tengáis una idea clara de cómo me sentí y de cómo las formulé. Así que eso será para mecenas en todas las plataformas, pero ya sabéis que si queréis ver esas entrevistas, solo verlas sin el contexto, que sepáis que las tenéis también en mi canal de YouTube. Dicho esto, suscríbete por menos de lo que cuesta un café para escuchar esto. Bueno, semana que viene empezamos nueva sección, que es el peor año de la historia del wrestling. Vamos a estar descubriendo cuál ha sido el peor año de la historia del wrestling y empezaremos con WCW 1993 y ya os contaré la semana que viene por qué. Y además, pues tenéis un montón de episodios en la hemeroteca que hemos publicado previamente. Chequea la lista porque seguro que hay alguno que te interesa. Y además tienes un Discord exclusivo con artículos con cosas exclusivas. En fin, tienes un montón de cosas para suscribirte y apoyar este proyecto independiente. Y ahora sí me voy a vuestros comentarios. Paula es la mejor, dice el lobo en tu puerta, qué grande. Crir Coello dice, polémico sería que Tony contrate a Vince para una storyline en la que el padre de Tony le vende la empresa a Vince. Ojo, cuidado. Y Borja, parece que con el Elite Wrestling está solventando algunos de los problemas que los fans les achacaban con el poco protagonismo que le daba la división femenina y la construcción de las historias que eran inexistentes totalmente. Luego me preguntáis por lo que pasó ayer, ¿no? Que dice, ¿qué pasó con la voz entregada a segmento, Daniel? Y si ese esquizofrenia es suya o se repitió dos veces, dice KS. No, hubo un problema. La verdad se corrompió el audio, no entiendo por qué. Lo pudo arreglar a la horita, horita y media. Así que si no habéis escuchado el podcast de ayer bien, también revisadlo. Aldo Chávez dice, ¿ves a alguien con el momentum o credibilidad en este instante en NXT para destronar a Trick Williams? No tiene que ser ahora, pero sí que sea creíble si pasa. Dice que voy a por Wesley, dice Aldo. Pues mira, yo te diría Obafemi. Si te tengo que decir a alguien, te diría Obafemi. Daniel Grajales, yo me pido Serafa. Ahora la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el Enarquín de Arena y el Stadium Stampede? Stadium Stampede surgió como un espectáculo ya no solo guionizado, como siempre, sino además también cinematográfico, en este sentido. Así es como creció y era un Stadium Stampede en el que básicamente teníamos el combate en el estadio de los Jacksonville Jaguars. La diferencia con el Anarquín de Arena es que el Anarquín de Arena es bastante más sangriento y sobre todo es a tiempo real, es la diferencia. Y Beto dice, señor de los podcast, ¿qué luchador crees que ha sido más infravalorado en la historia de All Elite Wrestling? Yo digo Penta, puede hacer algo más en lo individual, pero está encerrado la división tag. Pues yo te voy a decir Rey Fénix. Sí que es verdad que ambos han tenido lesiones, problemas de visa, etc. Pero creo que Rey Fénix será el luchador que incluso podría haber llegado a ser campeón mundial perfectísimamente. Y luego te voy a decir Warlow, que por más que lo intentan, no es que esté infravalorado, pero por más que lo intentan no va hacia arriba. Ibaro dice, Alex y Fallback, los comentaristas tuve doble o doble en España. Sí, ojalá, pero me da la sensación de que eso no va a ser así. En fin, señores, como siempre, un verdadero placer teneros por aquí. Yo os digo adiós con la manita, os recuerdo que me podéis seguir en x, Instagram y TikTok en arroba sralesgómez, en Twitch s-i-r-alesgómez, y lo hago sin Rolex, sin jet, sin limusina, como si tiene el bueno de Ric Flair. Pasen un muy buen día, ahora que habéis llegado aquí sois el último hombre en pie y ¡Woo!